Ha sido muy divertido. La verdad es que sí. ¿Por qué no lo hacemos más a menudo? Michelle y yo solíamos pasar mucho tiempo juntas, pero ahora todo resulta mucho más... complicado. Sinceramente, con el trabajo es difícil sacar tiempo para dejar a un lado el estudio. Es comprensible. Yo también estoy trabajando duro para la eliminatoria y también he estado ocupada. Ojalá a veces la vida pudiera ir más despacio. Tengo la sensación de que todo ocurre muy deprisa. A veces me gustaría volver atrás a cuando era bailarina y las cosas no eran tan difíciles. Bueno, la vida sigue. La gente cambia y sigue adelante. Pero quizá podamos retrasar eso un poquito más. ¿Cómo? ¿Te apetece recordar los viejos tiempos conmigo? Claro. Ven. Riley y yo hemos pasado por muchas cosas juntas y sabía cuál era la forma perfecta de reconectar.